Hola, mi nombre es Andrea Chapela y soy autora de este libro, Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio, un libro de cuentos publicado por la Editorial Manía. Quería hablarles un poco de una de las muchas tecnologías que hay en este libro, que es un perfilador. Este es como un cubo de este tamaño, que uno se conecta cuando duerme y que hace una copia de todos sus recuerdos y de quién eres todos los días, de tal manera que tienes una copia virtual de ti mismo. Conforme más pase el tiempo y más uso las redes sociales, muchas veces pienso en la posibilidad, en qué sucedería si tuviéramos la posibilidad de vivir exactamente las cosas como alguien más las ha vivido y si esto nos haría entender mejor a la gente o creeríamos entonces que los entendemos y dejaríamos de hacer el trabajo de intentarlo. Entonces esta es una de las 10 tecnologías que presento en este libro, que como dije se llaman Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio y que está publicado por la Editorial Manía. Muchas gracias.